En el centro de la ciudad existe una peluquería muy particular, en la que decenas de personas asisten para realizarse el corte de cabello. El americanista, atendida por el peluquero Gilberto Pérez, resalta por su estilo peculiar y su notable afinidad a las filas de las águilas de la América. En este negocio llevo como 20 años, en el profesional llevo 32 años, en 1990 empecé a corte de cabello. Es corte de un desvanecido, corte de barba, corte normal, corte escolar, todo tipo de corte. La moda que está el corte de desvanecido más busca, con rayita, con greca, corte de barba, es lo que más busca a la gente. Esta peluquería se encuentra en el barrio de San Roque, a tan solo unas cuadras del templo. Su propietario tiene más de 30 años dedicados a este oficio. Debido a su visión por el América, decidió adornarlo con distintos elementos para su espacio de trabajo. Aquí en este barrio de San Roque, llevo 32 años, 32 años aquí en el barrio de San Roque. Empecé de la cuarta, de la cuarta, para venir para la quinta, entre quinta y sexta, y segundo oriente, en la misma cuadra. Lo que pasa es que estábamos más allá abajito, pero cuando hubo un problemito, lo subimos para acá arriba. En este espacio conviven americanistas, chivistas, cumistas y todo tipo de público aficionado, que llega a este lugar para realizarse el corte de cabello desde 40 pesos. Este lugar empieza a realizar cortes desde las 7 de la mañana y cierra después de las 9 de la noche. Son chivistas, cumistas, crudazuleños, de todo. Les gusta cómo está el negocio. O sea, vienen a cortar el cabello, a pesar que le van a la chiva, a la médica, todo, pero es normal. Parte del partido, entonces platicamos de fútbol, platicamos de cómo va el equipo, cómo no está el equipo, por qué está así, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, 9 y media de la noche, o hasta las 10, dependiendo de cómo está el trabajo. Con esta pandemia ha bajado un poquito, un 50%. Pues ahorita esperemos a Dios que se activan las clases y se mejoren un poquito. Este es un negocio familiar y esperan a que la situación mejore con el regreso a clases, debido a que el negocio no pasa por un buen rato. Vienen niños, adultos, de todo, de edad, vienen a cortar el cabello. Más ahorita que van a entrar a la escuela o a la prepa o a la universidad, vienen muchachos jóvenes a cortar el cabello. Hoy tenemos a Dios que se mejore el trabajo, ahorita que se activan las clases. Los cortes están en 40 pesos, el corte que ustedes gusten. Estamos entre Quinta y Sexta Sur y Segundo Oriente. La peduquería de la medicina es la mismo química. Estamos para servirle, aquí está el negocio, estamos a la orden, para los gustes, la puerta está abierta. El negocio es para eso, para tener la clientela. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.